Lo que me gusta es que yo quiero llevar a la mujer de la playa a cocteles, pero con un look un poquito retro, pero también dándole un poquito de bling y un poquito de brillo. De hecho, hoy trajimos, bueno, trajiste tres diseños, vamos a hablar ahorita de uno, uno por uno, pero antes que nada, el pionero, podemos decirle a todos los televidentes, es el pañuelo. El pañuelo tiene muchas maneras de usar, sí, creo que solo tú lo puedes hacer, porque es que a veces uno como que se enreda. Hoy, por ejemplo, tienes tú una corbata y es un pañuelo. Es mi pañuelo, sí. ¿Cuál es el top o el que más se usa, el que más se utiliza de todos tus pañuelos? ¿Y en qué son? Bueno, son los largos, los rectangulares, porque se pueden usar de mil maneras. Yo siempre digo que los pañuelos son, es el accesorio más clásico y que más se puede usar, porque cuando tú compras un collar, te lo tienes que poner de una manera. Correcto. Una cartera, son, pero estos accesorios se pueden poner en la cabeza, en un cinturón, como un pareo, 10 mil maneras de ponerlo. Exactamente, bueno. De los primeros que trajiste, el primero era uno que era como color, es como un beige, tenía como unos objetivos, unos colores negros. Sí, los puntitos negros. Era todo como un see-through, como una transparente en crema, con unos puntos negros, me acaba de llegar ayer, así que lo estamos estrenando. Estamos aquí en primicia, en primicia, que tenemos varios. Estrenando en Hola TV. Sí, me encanta, tiene volantes, que son lo que se está usando mucho ahora, las telas transparentes, me gusta mucho esa tela que es como un crema, con puntos negros. Más para el día, podemos decir. Es para el día, pero te la puedes poner con algo más vestido y puede salir a un cóctel de noche. El segundo que vimos, que era como un azul, que parece un lila muy claro. Ese es todo en encaje. Ok. En encaje también, me encantan las mangas con campanas, entonces hice dos campanas en la manga para hacerla más, tú sabes, más interesante. Y además tenía un brillo en encajes, en el trim. En el borde, en el borde. El que tenemos acá en pantalla, podemos decir que es más elegante, puede ser más como para la noche y tiene unos accesorios. Cuéntanos, cuéntanos cómo fue la creación de este. Bueno, la creación de este, esto fue a nivel de, más de bling. Esto es como Las Vegas, vamos a la playa y después de la playa, imagínate, tú sales de la playa y te pones eso y después puedes seguir a una fiesta de noche. ¿Te gusta la moda? Entonces no te pierdas Hola Fashion todos los jueves con más moda, más estilo y más belleza.